ricardo y facu en la cocina aromas y sabores que entran en tu casa hoy te voy a hacer un plato que a mí me encanta me fascina típico plato francés parisino si te gusta más y ya lo hemos hecho en diferentes salsas pero esto lo voy a hacer al ajillo para eso vamos a utilizar obviamente los caracoles que tenemos acá los tengo hace 10 días y los vengo alimentando con polenta esta es la deposición la materia fecal para hablar más honestamente del caracol el caracol cuando tiene su deposición la materia fecal es color negra pero una vez que se empieza a hacerlo a nivel amarillo es porque la polenta dio resultados y obviamente aquí estamos para lavarlos y que ya sean comestibles durante el día por medio vas a tener que lavar los le vas a poner en un poco ahora lo voy a hacer ahora para ustedes pero ya están purgados todos tomando un minuto finca gabriel y mucho con agua acualina la mejor agua argentina yo voy ahora a poner agua fría se lavan con agua fría ahora le ponemos sal para que largue la baba obviamente que ya no tiene que ya no tiene porque vengo lavándolo y vinagre de alcohol y lo vamos poniendo acá porque tenemos dos colores de caracol este tema blanquecino y este es más oscuro porque este tuvo más expuesto al sol y la pigmentación obviamente que salta acá pusieron a olla el fuego en forma corona bajito lo más bajo es de tu cocina acá tenemos los caracoles están en agua fría y lo vamos a poner una vez que esto pero caracoles empiecen a sentir que se está calentando el agua obviamente que no es que van a salir del todo de caparazón sino que van a quedar de una forma como queriendo obviamente el calor los va a hacer salir los va a dejar así un poquito más afuera tapamos y volvemos bueno es muy normal que los caracoles apenas empiezan a sentir un poquito del agua tibia quieran salir o trepar a través de la tapa lo sacamos y volvemos a colocar una vez que entra en emulición los vamos a colar vamos a poner nuevamente agua y vamos a hacer dos árboles el primer árbol volvamos ponemos agua nueva vuelve a romper en el árbol lo volvamos lo volvemos a poner en agua y ahí le damos 30 minutos mientras estamos haciendo el caracol en 30 minutos de huesa nosotros vamos a hacer la salsita al ajillo cuando ven que ya está rompiendo el árbol obviamente que todos los caracoles son herbívoros por lo pronto sé que el agua que vamos a colar ahora va a salir verde vamos a colar volvemos a colar los caracoles hasta ahora no le hemos puesto ningún ingrediente nada de nada esta es la segunda cocción ahora sí fuego máximo tapamos está tomando finca gabriel sí señor gracias jorge rubio gracias todavía no sé yo ahí tenemos el hueso y de la cual era que nunca falla esperamos que rompa el árbol volvemos a colar y ahora viene lo mejor bueno como ver segundo árbol rompió listo colamos de vuelta como va a salir el agua y ahora me voy a dar en el berretín y utilizar aqualina la mejor agua argentina para este último hervor vamos poner el agua que quieras yo te recomiendo esta agua bueno los caracoles nomás un poco de sal como para que vaya tomando un poquito de gusto igualmente lo vamos a tener que tirar el agua está unos viatitos de ajo cortados fileteados una ramita de romero para aromatizar nuestros caracoles por última vez que ya es la tercera cocción vamos a darle un poco de pimienta de donde la especiera pinamar sí señor las mejores especias de la costa atlántica ahora sí cuánto tiempo de cocción 30 minutos este olorcito que viene es espectacular bueno 30 minutos pasaron vamos obviamente que el agua tampoco está ahí verde pero cada vez va acelerando más y eso no importa porque son herbívoros y obviamente que va a salir lo vamos a dejar que reposo oliva y ahora le vamos a mandar 10 dientes de ajo lo vamos a sofritar diría los españoles en restaurantes de mar del plata te cobran fortuna una cazuela que viene 8 caracoles nosotros ya lo hicimos le hicimos la salsa roja a la putanesca a la provenzal esta es la primera que lo hacemos a la hija en que los saquitos ya se están poniendo bastante doraditos mandamos los caracoles ahora sí a revolver un poco de pimienta recién molida esto está bueno para acompañar con un chardonnay finca de abierla mandale el juguito también todo mandale todo voy a agarrar un caracol voy a tomar con esto y voy a hacer esto sabroso saben que la carne del caracol es neutra no tiene sabor lo que le da sabor es la salsa que vos le hagas que le pongas esto está bueno para acompañar con un chardonnay blanco así que nosotros gracias hermano gracias agustín y gracias a diario vamos a cocinar rápido fácil sabroso y por sobre todas las cosas económicas después de cinco años de hacer el programa de youtube recién llegó el correo estoy abriendo con mi amigo armando que es parte también de esto no porque de verdad hemos tenido mucho pero vamos haciéndolo junto muy nervioso no es por el dinero que vamos a cobrar pues es poco pero el que te reconozca después de cinco años es algo maravilloso mira muy bien eh todo plastificado una belleza creo que estoy mal acá también y que se llegó el señor ahí lo rompo y me voy bueno corto eh primero en mi vida quiero algo así el cheque este es el cheque mirá 98 dólares con 90 centavos quiero que mire es el membrete más que nada después de cinco años no porque jamás lo hice con la intención de la plata además lo hicimos de onda siempre y lo vamos a seguir haciendo obviamente pero mira que increíble felicitaciones a vos y gracias por estar siempre conmigo gracias a en los buenos momentos gracias a vos gracias a Dionillo gracias a Huguito Mascareño que está en el cielo lo queremos mucho felicitaciones las mejores especias donde las vas a encontrar en la especiera pirama obviamente vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.